Música Hola chicos como están Les saluda nuevamente su amigo Frank de Frank Gamers Y hoy el día de hoy vamos a contestar Un test, no puede faltar Este test en mi colección En mis videos de Fine and Alfredis Porque el test se trata de Fine and Alfredis Que tanto sabemos de Fine and Alfredis Ok, obviamente no he visto Absolutamente ningún otro pinche test Voy a ser totalmente franco y sincero Respecto al juego, yo no sé mucho Sobre el juego, supongo que van a ser preguntas Muy así como que Un poquito más complicadas Pero bueno vamos a intentar jugarlo Vamos a intentar contestarlo A ver que tanto sabemos de ello Vamos a empezar con la primera pregunta Que dice así, cual es el animatrónico Que encontramos en la pirata cover Por ejemplo, pirata cover Nunca supe, donde está eso Que es pirata cover En fin, le vamos a dar al de Team Marine Vamos a ver Pirata cover, pirata cover Quiero pensar que es Freddy Fuck No Siguiente pregunta Aparece en la puerta derecha En la noche Eh, Foxy ¿Qué? ¿Qué? Es que estos son de Final Fantasy 1 Y yo la 1 Nomás la jugué una vez Ah, fuck you A ver Relaciona cada objeto con su animatrónico correspondiente Freddy Eh, eh Freddy, Freddy Sé que trae un micrófono Freddy trae un micrófono Yo sí lo sé Foxy Foxy qué trae Trae un Garfield Chica trae una guitarra Y Bonnie un Muffin ¿Está bien así? Ah Fuck Fallé un ¿Fallé? ¿Fallé dos? Siguiente pregunta ¿Cómo se llama el guardia de seguridad que se encuentra aquí? Eso sí lo sé Ese sí lo sé Este es Final Fantasy 1 Así que este tipo se llama Mike Sí Ese sí lo sé Ese sí lo sé Claro que lo sé La cajita musical ¿A qué animatrónico mantiene tranquilo? Ese también lo sé Mantiene tranquilo Ah The Puppet La marioneta Yo la conoce como la marioneta Pero Gracias que por ahí estuve Este De tanto jugarlo Aprendí que también se llama así ¿En qué fecha salió el primer juego? ¿Qué? En el 2014 ¿No? Sí ¿No? Es 2014 Los dos juegos salieron en el 2014 ¿Está bien? Ok 8 de agosto del 2014 Bueno La fecha exacta no la sé Y el de pregunta Uno de los animatrónicos sale de su lugar Y llega corriendo a la habitación ¿Quién es? Es de todo el mundo Sabemos quién es Es este Faxi Awech Que sí Siguiente pregunta ¿Qué lugar es este? El Pirata Cod Pris Las áreas la verdad Nunca me las aprendí Sinceramente Nunca me las aprendí Voy a poner Pirata Cod Ah Ni idea tengo Siguiente pregunta ¿Cuál de estos entorpeza las luces Cuando ingresa a tu habitación de vigilancia? ¿Por qué no está Foxy? Si Foxy es el que te entorpeza las luces Y están todos de acuerdo Todos están de acuerdo Que Foxy te entorpeza las luces Antes de entrar A la habitación Pero creo que hay otro Me parecía que El chamaco de los globos ¿Verdad? Voy a poner el chamaco de los globos Recuerdo que ese Ese tipo antes de venir Empezaba a hacer eso Oh sí Le atiné Siguiente pregunta ¿Relaciona cada guarda con su respectivo juego? Este sí Todo el mundo lo debe conocer Es el Final Fantasy 1 Mike es de la 1 Y Jeremy es de la 2 No debo fallar Correctísimo Siguiente pregunta ¿Quién aparece aquí Con el pasar de las noches? Ah Otra vez Debe ser Otra vez el chamaco Es el chamaco de los globos El chamaco de los globos El chamaco de los globos Ballon Boy Debe ser el ¿Cómo va a ser Toy Freddy? Pinche test chafa Siguiente pregunta Dice así ¿En qué noche el chico del teléfono Menciona información respecto a Foxy? ¿What? ¿Recuerda Frank? ¿Recuerda? Pensando Pensando Ah no No sé Porque todas las llamadas Estaban en inglés Así que voy a hacerla A la de Team Marine Team Marine De Doping Web Cucaramaga Títeres Fue Yo no fui Fue Tete Pégale Pégale Que el merito Fue ¿Noche 2? Noche 2 A ver Siguiente pregunta Dice así ¿Cómo se llama la pizzería? ¿En serio? Se llama Pizzería Pizzería Fer 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 ¿No? Fer 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 Pizza ¿No? Faz Ver Pizza Siguiente pregunta Dice así ¿Quién es el creador del juego? Ah eso es todo lo sabemos Es Mike Mike Schmidt ¿No? No No es Mike Schmidt Es Scott Cow Tom Scott Cow Siguiente pregunta Vamos bien hasta ahorita Se caracteriza por reír cuando estás cerca de la puerta ¿Quién ríe cuando estás cerca de la puerta? Freddy ¿Verdad? Freddy Sé que es Freddy Pero no No si es Freddy Normalmente siempre se ríe y aparece ¡Aaah! Freddy Sí Freddy ¿Qué animatrónicos aparecen en la puerta derecha? Si no mal recuerdo En la puerta derecha aparece Chica Y Freddy ¡Oh! Siguiente pregunta ¿Qué lugar es este? No tengo idea que lugar es Pero voy a decir que es el Este ¿Mirás acá? ¡Oh! Le atiné ¡Ups! Suerte de noob Siguiente pregunta ¿Es considerado una posible alucinación o fantasma del juego? ¡Aaah! ¿Quién es? ¿Quién más podría ser? ¿Quién más? Nuestro buen y famosísimo amigo Golden Freddy Tiene que ser él No puede ser otro Siguiente pregunta ¿En qué año un animatrónico mordió a uno de los clientes? Eso todos lo saben Todos lo saben Aquí apúntenlo aquí abajo ¿Qué fecha fue? ¿Qué fecha fue? 1987 Es la famosísima fecha ¿En qué noche comienzan a aparecer los animatrónicos antiguos en Final Fantasy 2? Eso también todo mundo lo sabe Incluso hay un video que hice donde les digo exactamente en qué noche empiezan a salir Y es a partir de la noche Número 3 ¡Uh! Siguiente pregunta Selecciona el lugar de inicio de los animatrónicos en Final Fantasy 1 Ahí sí, ya me fregaron Funer en Pirata Cop Bonnie en Showstage Freddy en Pirata Cop Foxy en Showstage Y Chica, aquí Que la suerte me acompañe porque ahí sí no estoy seguro de lo que hice Fuck you ¡Solo atiné a dos! ¡Fallé tres! Siguiente pregunta ¿Quién de ellos es el primero en desaparecer en la noche 1? Eh... Chica, ¿verdad? Chica siempre se va Siempre se va de primero chica ¡No! Es Bonnie ¡Oh! ¡Siguiente pregunta! ¿Cuál de los animatrónicos que se aparece aquí? Ese sí, dice El maldito y bastardo Mangles Siempre está tirado allá con todos sus fierros retorcidos Sí, respuesta correcta ¡Siguiente pregunta! Él dice así Selecciona cada animatrónico en su lugar de inicio de Final Fantasy 2 ¡Uh! Ahí sí no sé The Puppet Sí creo que es acá, ¿no? Toy Bonnie Creo que aparece en Toy Bonnie Aparece aquí Toy Chica Aparece aquí Mangles Aparece en Showtech Toy Freddy Aparece en Game Area Ballon Boy Aparece aquí en Ballad ¿Y quién aparece en Kids Cover? Ahí está Ahí sí Así, así, a ver si está Fuck Solo la tiré a 1, 2, 3 Fallé 3 otra vez Siguiente pregunta ¿En qué animatrónicos aparecen en la puerta izquierda? Si ya dijimos que Chica y Freddy aparecen en la derecha Entonces Foxy y Bonnie en la puerta izquierda Siguiente pregunta Ah, has obtenido una potencia de 15 puntos sobre 25 posibles Eh, nada mal, nada mal, nada mal Estamos bien, estamos bien El porcentaje de respuestas acertadas es del 60% El tiempo empleado ha sido de 11 minutos 22 segundos Su nota ha sido bien Bravo Oh, has terminado el test Chicos, como siempre Muchísimas gracias por haber visto este pequeño test Ya que normalmente no contesto test Pero este no podría faltar Porque se trata de Fine and Freddy's Y si alguno de ustedes quiere contestar el test Aquí abajo le voy a dejar lo que es el link Donde ustedes pueden ya contestarlo Para que, pues para que sepan Que tanto saben ustedes de Fine and Freddy's Ok, no vale ver los test de algún otro video Solo vayan al link Este, y contéstenlo A ver que tanto saben, ¿sale? Bueno chicos, sin más que decirles Ahora sí, se despide todos ustedes Su amigo Frank De Frank Gamers Y nos vemos en un próximo video Bye bye mi gente